Hola, 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 muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, a la hora que nos están viendo, tenemos un nuevo video, y ustedes ya más o menos van a saber qué es, porque aquí dice, ¿cómo dice? Happy Daydars, ¿cómo es? Happy Daydars, Daydars, no sé hablar mucha idiota, somos españolas, y pues la verdad, gracias por estarnos viendo, camarora, por favor, bájenme volumen, ahí, que no nos escuchan, quizá, gracias por estarnos viendo, gracias por suscribirse, gracias por apoyarlo, y gracias también por ayudarlo, ¿verdad? Así que, hola, hola, muy buenas noches a todas las personas que están viendo este video, pues ahora les traemos un nuevo video, en el cual ya más o menos comenzará aquí Marisol, ¿verdad? Zulma está cumpliendo años, y pues les tenemos una sorpresa, así que ya lo van a ver más adelante, así es, una media sorpresa, ¿verdad? Bueno, ella ahorita no se encuentra acá, a la perdida, ya por Nueva York, mentira, no, pero la verdad, ella ahorita está en la tienda, ¿verdad? Y pues la verdad, este, ya va a venir, pero va a ser la verdad, sí, ya entre cinco minutos, yo creo que ahí viene, bueno, entonces, este, lo que le voy a decir yo, que, bueno, no le voy a decir nada, yo solo la voy a traer para acá, amarrada, ¿verdad? Sí, no hay chuchito, sí, no hay chuchito, pero no, este, entonces, la, yo voy a venir ahí, Marisela y Pablo, ¿verdad? Bueno, así que ya van a estar viendo lo que nosotros hemos preparado para ella, comentarles que ella está cumpliendo 15 años, creo, así que, 15 años es lo que está cumpliendo, pero 15 años es lo que está cumpliendo, porque en realidad ella está cumpliendo 25 años, así que... Ya está viejita, ya, ya está viejita, ya está canocita, no, pues dicen que viejo los caminos, venga, se vamos a, vamos a ver, que yo creo que ya la traen por ahí, ya la traen por ahí, así que... Ahí, ponle una pata, ponle la otra, gallinita, gallinita, ahorita, ahorita vamos a hacer un juego de la gallinita escondida, gallinita ciega, puede ser puerta, no, 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 Viendo para acá va Viendo para allá Hola Viendo para acá A la una A las dos Y a las tres Sorpresas ¡Ahhh! ¡Ahhh! Hola, buenas noches No me lo esperaba Para nada No me lo esperaba y esto Muchas gracias a todos los que nos están viendo Y pues ¿Qué? Feliz cumpleaños hermanita Que Diosito te bendiga, te cuide Te proteja mucho y te quiero mucho Y gracias por estar conmigo Gracias por saludar Gracias por los consejos Gracias por todo Muchísimas gracias 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 Así que Gracias Muchísimas gracias Bueno, voy a decir verdad ahorita Gracias a una familia Que es súper especial para mi Que no la he conocido Pero ya probablemente ya la voy a conocer Porque creo que van a venir a El Salvador Pues la verdad Estuvimos platicando el domingo Estuvimos hablando, verdad Con ellos Y pues la verdad les agradezco mucho Por esos apoyos que ellos me dan Que me brindan Igual todos los proyectores también Que me escriben en Messenger Por supuesto, verdad Así que bendiciones Y pues la verdad Me siento bien apoyada por esas personas, verdad Por todos esos proyectores que me escriben A través de las redes sociales Y en Instagram también, verdad Y gracias a esa familia también, verdad Que aquí tengo el nombre de ellos La familia Cepeda Quiñones, verdad Saludos Saludos para los niños Quiñones, ajá Saludos para Marco Quiñones Y Mayra Yannet Quiñones, verdad Muchísimas gracias Y a los niños, verdad A los dos, este Hijitos que tienen Muchas bendiciones Y pues gracias a esas dos personas Les celebramos el cumpleaños Porque La verdad, muchas gracias Por las cosas, verdad Pero ellos dijeron que iban a apoyarme, pues gracias también a esa familia, y pues la verdad, gracias por apoyarme, gracias por insistir que se me cumplan mis sueños, los sueños que tanto he anhelado, que este canal sea grande, y que lleguemos a los mil suscriptores, ese es mi sueño, y pues también mi sueño es alegrarles con una sonrisa, verdad, y pues también, como fue para decir, gracias a esa familia, Diosito me los bendiga, este Marlon, se lo agradezco mucho, y con bendiciones a San Diego de Mallorca, y pues, a Mayra también, saludos paisana, ella me dice, ¿qué pasó? Paisana, la millonaria me dice, y pues la verdad, gracias Mayra, aquí está lo que mandó, verdad, y vamos a mostrar, vamos a mostrar, vamos a mostrar otra parte, verdad, así que esto todavía no se termina, y pues séptimo, verdad, aquí, el banco de nieve, la fiesta, verdad, no es la que vendrán, pero feliz de la vida, pero así, feliz, felicidad, siempre con esta sonrisa, feliz como una riqueza, y bueno, la verdad, nuestra emo, verdad, no hemos cenado, porque ustedes no lo ven, es como ahorita la tanda, como una figurita, la tanda, ¿Listo? Figura, bueno, solo se termina. Lo que ha hecho, claro, que salen a una muchacha en el 2025, como hacer la tanda, yo te he aika alicia de miängen, no, no, porque la verdad, estén asimistas, vamos a librarte, no, pues la verdad es que también, este, amo, hemos, pero los ambos, hemos, hemos, hemos preparado unos tacos bien deliciosos, así que, Tacos salvavorentos, tacos de que país Tacos mericanos Tacos americanos Hechos por mi persona Y pues ahí atrás tenemos Unas invitadas muy especiales Ellas No quieren salir de cámara Ellos nos visitan de Maryland Nueva York, ¿verdad? Hasta ahí nos visitan ellas Ellas son bien chelitas y pues no se van a ver en la cámara Por eso Por eso ellas no quieren salir Porque O sea, no pueden usar el español, ¿verdad? Ellos hablan el inglés Por eso ellos dijeron que Aaron, no, me dijeron que No, 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 no No, no, es que no, es que no, es que si yo le quiera Mira y no quiere salir de la cámara No, aún no, aún no, pero me decían Así, ya sabes Ahora no Ahora Ahora no, ahora no, me decían Bueno, entonces las vas a servir a ellas Lo importante es que les entres a la bolsa Les quiero saber el traductor ¿Analís de las manos? Por si algo ¿Analís de las manos? ¿Analís de las manos? ¿Analís de las manos? Pues claro Vamos a ver cómo Nos saco a Marisa Antes que yo aprendí a Marisa Pues yo fui a aprender a ¿Analís? Ahí, sí ¿Analís Marisa? Fui a aprender ¿Analís de qué te iba a hablar? Mi mamá Ella puede cocinar Y ella siempre me dice Marisol, tenés que aprender Tenés que aprender unas cositas ahí Me dice Porque el día de mañana Es importante Ajá, es importante Pero el día de mañana No estoy Le voy a dar comida a tu papá O a tus hermanos Aquí le puedes hacer taquitos, ¿verdad? Ah, va Exacto O sea que los prepara deliciosos Taquitos de japonés Con hongos Le falta la salsa Ay, niña Le dice que está todo bajo control Mira Este es el espacio Arába No te olvides Ya no te lo p機 De lahová Entonces Not Myth bridge ¿Aduro Ya no te va a hablar Ya no te va a hablar De ladensicida Ya no te va Gracias. 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 Muchas gracias. Dice, nos comenta qué le parece. ¡La verdad es que desde las tres de la tarde estoy preparando, Allí como con dulce de gramo preparando maizela ramposa. Bueno, está tan rico. ¿Ah, sí? De verdad, porque... De verdad, porque... No, está buenísimo. Ya, está mucho acá. Bueno, la verdad, este... Gracias, Mayra. Mayra, muchísimas gracias.